A continuación, Carlota Tobar, del ITD-UPM, va a presentar el premio Mandacarú, que esta mañana ha sido citado en algún caso. Gracias, Julio. Buenas tardes. Como ha dicho Julio, voy a hablar sobre el premio Mandacarú, ejecutado por el Instituto Brasileño de Desarrollo y Sostenibilidad, el IABS. El premio surgió en el 2012 como una de las actividades del programa Cisternas, programa que fue fruto de un acuerdo de cooperación técnica entre el Gobierno de España y el Gobierno de Brasil. El premio, que está en su tercera edición, cuenta con el respaldo de un comité científico, del que forman parte, entre otras instituciones, la Universidad Federal de Cariri y el ITD. Y, además, cuenta con el respaldo de un comité gestor, del que forman parte también, entre otras instituciones, el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil y el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Este fuerte respaldo institucional que acompaña al premio es lo que le ha permitido convertirse en algo mucho más que un premio, dando lugar a la articulación de toda una red de actores gubernamentales y no gubernamentales, perdón, que se han unido para impulsar esa convivencia solidaria y sostenible con el semiárido brasileño. Y aquí quiero hacer hincapié en este concepto de convivencia con el semiárido, que surgió hace unas décadas y que lo que buscaba era, a partir de una comprensión de las características ambientales del semiárido, el desarrollo de alternativas que cubriesen las necesidades de la región, utilizando para ello procedimientos sencillos y el conocimiento empírico. De esta manera comenzaron a surgir acciones colectivas que desarrollaron tecnologías que recibieron el nombre de tecnologías sociales y que ofrecían alternativas para la captación y el almacenamiento de agua de lluvia y para su posterior utilización, ya fuese para consumo o producción. De esta forma, el término tecnología social lleva implícito, por un lado, la obra construida, es decir, la tecnología en sí, y por otra parte, la participación social, produciéndose ese intercambio de conocimiento, por un lado científico-tecnológico y, por otro lado, popular-empírico. El objetivo, así, del Premio Mandacarú es identificar, promover y divulgar estas tecnologías sociales y, para ello, premia una serie de iniciativas, algunas de las cuales estamos viendo aquí en el vídeo, iniciativas que se encuadran dentro de cuatro categorías, asociaciones de agricultores, ONGs, instituciones de investigación y organismos gubernamentales. La premiación consiste en, además de una dotación económica, en el acompañamiento y asesoramiento a lo largo de todo el proceso de ejecución de la iniciativa, de manera que lo que busca el premio es reforzar esas instituciones y, además, divulgar sus conocimientos y prácticas innovadoras. De esta manera, lo que ha conseguido el premio, a lo largo de sus dos ediciones, la edición 2012 y la edición 2013, lo que han conseguido es involucrar a 22 instituciones en los nueve estados del semiárido brasileño, implementando 197 tecnologías sociales que han repercutido en alrededor de 8.000 beneficiarios directos. Las principales problemáticas a las que ha tenido que hacer frente el premio han estado relacionadas con la escasez de agua y con la productividad y seguridad alimentaria, demostrándose que estos dos derechos básicos no estaban satisfechos en su totalidad y que requerían ese refuerzo institucional. La recuperación ambiental también se demostró ser un problema importante en el semiárido. Y para hacer frente a estas problemáticas, lo que ha hecho el premio ha sido implementar tecnologías sociales que principalmente estaban relacionadas con la producción y la recuperación, como pueden ser los sistemas agroforestales, los huertos ecológicos, los sistemas de hidroponía y acoponía. También, en segundo lugar, han desarrollado tecnologías sociales que han estado relacionadas con la captación y tratamiento de agua y lluvia, como pueden ser las cisternas o los desalinizadores. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Y también hay que decir que no todo ha sido fácil a lo largo de estos tres años de desarrollo del premio. Y quizá la principal barrera a la que ha tenido que hacer frente ha estado relacionada con esa dificultad a la hora de expandir ese área de influencia local que estos nichos de innovación social, donde se están teniendo lugar estas tecnologías sociales, están teniendo. Se quiere expandir para que realmente se lleguen a producir cambios a nivel regional, nacional y en un futuro incluso internacional. Y para conseguir esta expansión lo que necesitamos es que esas tecnologías sociales se sigan escalando y reaplicando. Y para ello el premio ha encontrado dos factores, quizás una limitación la más importante. En primer lugar sería el capital humano y en segundo lugar sería la financiación. Para aumentar ese capital humano lo que ha hecho el premio es seguir afianzando su red y para ello ha continuado divulgando tanto el conocimiento como las prácticas innovadoras, tanto a nivel nacional, utilizando el Centro 5 de Convivencia con el Semiárido como punto de referencia, como comentó esta mañana TAEU, como a nivel internacional. Y para ello lo que ha buscado es un proceso de integración con un programa internacional de combate a la desertificación de Naciones Unidas, el programa Dryland Champions. Además, el premio ha incorporado una iniciativa que acepta actividades internacionales. Y, por último, para afrontar el factor crítico de la financiación, hay que decir que Mandacarú ya ha conseguido muchos éxitos, como habló esta mañana TAEU, ha conseguido que algunas de sus tecnologías sociales estén ya a las puertas de convertirse en una política pública y lo que quiere el premio ahora es convertirse en una acción permanente para obtener unos recursos estables que le permitan seguir no solo expandiéndose, sino garantizando la sostenibilidad de lo ya creado hasta ahora. Muchas gracias. Aplausos